Del Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículo 9 al 13. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más adelante Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuesto y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a los discípulos, ¿Por qué su maestro come con semejantes escorias? Cuando Jesús los oyó, les dijo, La gente sana no necesita médicos, los enfermos sí. Luego añadió, Ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión y no ofrezcan sacrificios, pues he venido a conservar a los pecadores, porque los justos ya creen ser salvos. Dejemos que el maestro camine junto a nosotros. Escuchemos su voz, sigámosle y seamos sus discípulos. Invitemos a Jesús a nuestra casa, a nuestra mesa, para que se siente junto a nosotros y forme parte de nuestra vida. Porque sólo el que está enfermo es el que reconoce que necesita un médico, y quien mejor que el mismo Señor, que viene a sanar, que quiere que tengamos compasión por el más necesitado. Porque de nada vale hacer sacrificios si no sentimos compasión por nuestro hermano. Él no vino a salvar a justos, sino a pecadores. Él no es posible, Él no esざ depende de nosotros niéndome. Gracias.